Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un rato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Duele recordar las palabras falsas Tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos Me decías que antes que tu amor Primero el mar se secaría Todo sigue igual Todo sigue igual En aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas Tanta dicha Pero tú no estás No era verdad No me querías No me querías Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas Son lágrimas Frente al mar Frente al mar Como es que decías Primero se seca el mar Antes que la llama de mi amor Por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste Y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Diles habrá escuchado Las palabras la brisa las oxidó Pero él Sin importarle tristeza Alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento En mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar Que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas Son lágrimas De desconsuelo Son lágrimas Son lágrimas Frente al mar Son lágrimas 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 ¿Dónde te has metido corazón prohibido? ¿Dónde te has metido? ¿No te has dado cuenta que tu indiferencia es como un cuchillo? Clavado en mi pecho, sangrando de celos y amargo dolor Cariñito hermoso, dame solo un trozo de tu corazón Sana con tus manos el cruel desencanto que me está matando Ilusión perdida, estoy a tu vida fuertemente atado Sé que eres ajena, más de casi quiera mirarte mi amor Pues no pierdes nada con una mirada mi anhelada flor Ay, pero quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ay, pero quiéreme, 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 quiéreme un poquito Solo una mirada tierna, fiel, amada de otro corazón Solo una mirada tierna, fiel, amada de otro corazón Sana con tus manos el cruel desencanto que me está matando Ilusión perdida, estoy a tu vida fuertemente atado Sé que eres ajena, más de casi quiera mirarte mi amor Pues no pierdes nada con una mirada mi anhelada flor Ay pero quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ay pero quiéreme, 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 quiéreme un poquito Ya no te le escondas aunque no respondas a este corazón Ya no te le escondas aunque no respondas a este corazón Gracias por ver el video. 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 Estoy yo aquí. Gracias por ver el video. Te llamo. Gracias por ver el video. Me voy. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy yo aquí. Gracias por ver el video. 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 Veneno. Veneno. Sucia pasión. Beso fatal. Mentiras locas. Es. Ese amor me es tuve. Ciego. Es. Sé que ella me quería y pecando de inocente sin querer casi se me va la vida en los brindis del amor. Creí beber vino bueno, creí beber lo mejor y me dio a tomar veneno. Veneno, bebí de ti en copa de plata Veneno, maldito amor, cuánto dolor cuántas quemantes lágrimas Veneno, entro a mi sangre por tu boca Veneno, maldito amor, cuánto dolor cuántas quemantes lágrimas Veneno, bebí de ti en copa de plata Veneno, maldito amor, cuánto dolor Veneno, maldito amor, cuántas quemantes lágrimas Veneno, maldito amor, cuántas quemantes lágrimas ¿Y ahora qué voy a hacer para olvidarte? Si me acaben las fuerzas amándote Mi pobre corazón pretende odiarte Te dejaré de amar Pero para olvidar ¿De qué me sirve odiarte? Si pudiera cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Si pudiera cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Y ahora qué voy a hacer Para olvidarte Si me acaben las fuerzas amándote Mi pobre corazón pretende odiarte Te dejaré de amar Pero para olvidar ¿De qué me sirve odiarte? Si pudiera cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Si pudiera cambiar de corazón Para ver si te olvido Porque el fracaso, el odio y el dolor Van a acabar conmigo Que me sirve odiarte Para ver si te olvido El peso de los recuerdos Poquito a poco me va matando Amores que nunca fueron Amores buenos que terminaron Mujeres que me quisieron Y también otras que no me amaron Memorias de antiguos besos Que noche a noche yo iba guardando Mirando hacia aquel pasado Son solo nombres en el olvido Ninguna marca importante Quedó en mi alma solo el vacío Pero esto que hoy me pasa Nunca en la vida lo imaginaron Que existas, que tengas nombre Y que te encuentres aquí a mi lado Voy a quemar viejos recuerdos Con este fuego que encendiste Comenzaré a vivir de nuevo Con el amor que tú me diste Voy a quemar tus recuerdos Voy a empezar mi nueva vida Quiero dormirme entre tus brazos Quiero quedar contigo vida Hoy busco palabras nuevas Para decirte cuánto te amo Y aprendo caricias nuevas Que nunca dieron antes mis manos Porque eres tan diferente A tantas otras que he conocido Quisiera traerte el mundo Por esta gloria de estar contigo Voy a quemar viejos recuerdos Voy a quemar viejos recuerdos Con este fuego que encendiste Comenzaré a vivir de nuevo Con el amor que tú me diste Voy a quemar viejos recuerdos Voy a empezar mi nueva vida Quiero dormirme entre tus brazos Quiero quedar contigo vida Quiero dormirme entre tus brazos